¡Panía, panía, 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 panía! ¡Y el famoso! ¡Sí que le queda! ¡Sí que le queda! ¡Esa noche! ¡Y el amigo padre y el famoso! ¡El famoso avión! ¡Una matriz de espeluzza! ¡Y me va a la playa! ¡Para el piche una descarga! ¡Mamá ya goza! Y tu partida fue el violante ¡El final de nuestra historia! ¡Para mi compadre! ¡Los humildes! ¡Panía, panía, panía, panía! ¡Aquí a las rojas! ¡Digo mal de Dios! ¡Una de sal! ¡Una de cielo! ¡Los humildes! ¡Sí me ganan, panía, panía, panía! ¡Aquí a las gracias! ¡Aquí a las amigas! ¡Aquí a los pequeños! ¡Aquí a los pequeños! ¡Aquí a los pequeños! ¡Y el pequeño Vágenz! ¡Que me gola mar! ¡Sában a los pequeños! ¡Y a las gracias! ¡Aquí a los pequeños! ¡Aquí a los pequeños! ¡Yo besito, yo besito! ¡Esto fue el extramar! ¡Es ella! ¡La bendición de la bendición de la bendición! ¡Allá en la paja! ¡Panía! ¡No se llama la luz! ¡Aquí a los pequeños! ¡Aquí a las rojas! ¡Esa noche! ¡Valeluya, Padre! ¡Tú amas a la mezcla! ¡Desde mi Jalagua! ¡Escuchando a la patria! ¡Bienvenidas a la paz! ¡Dame el maldito! ¡Panía no va a estar! ¡La paz! ¡Aquí a los pequeños! ¡No voy nunca hiciste! ¡Panía! ¡Panía, manía! ¡Panía, manía! Impresionante Omar Rojas ¡Ánimo señores! ¡Por qué este fue! ¡Infídate nuestra historia! A ver, Anadito, ya quedó Impresionante Omar Rojas ¡Ánimo señores! ¡Impresionante! ¡Para todos y morirá! ¡Y más! ¡Denida Ciudad de México! ¡Esa noche con la falta! ¡Felanache! ¡Y tu parecida puede ser! ¡El final de nuestra historia! ¡Para ahí preguntan las bandas! ¡Y de hecho! ¡Vanera! ¡Un gran sabor! ¡Un gran sabor! ¡Un gran sabor! ¡Impresionante! ¡Para el mío! ¡Presionante! ¡Aranimo señores! ¡Esa noche! ¡Alejano Sánchez! ¡Túcesito Pantin! ¡Como siempre con la paria! ¡Para menos pequeños! Para Next Day, siempre contigo, Aresita Charly, Mariano Balecheade y Villa. Para Maria, 97, Mariano Baleche, 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 Mar para que te diga el Fabriz y te diga por que ese fue el final de nuestra historia por hechas de las donas chacobutosos hechas de las donas Bueno, seguimos avanzando para ustedes. Bueno, vamos apenas, vamos cargando los motores, toda la gente que nos acompaña en este programa. Suavecito, suavecito.